aquí salen los famosos tren bares shinkansen entonces vamos a hacer algo típico que este es el famosísimo shinkansen así que para ir a osaka como el tren bala llamado no son que es uno de los más rápidos lo que sí es simpático es esto que dicen bueno que hay que sentarse en el pero no pararse en esto no sonaría un poco raro pero es que ah ah amigos muy muy buenos días desde tokyo japón Hoy nos amaneció lloviendo, sí, así como ven, tuve que ponerme impermeable porque está lloviendo Y hoy estoy en camino hacia Osaka, hoy dejamos Tokio al menos por un rato, después regresaremos Pero bueno, el día de hoy estoy en camino hacia la estación de trenes de Tokio para tomar un famosísimo tren bala, un Shinkansen, hacia la ciudad de Osaka Listo, pues ya estoy en la estación de Tokio, como ven está súper concurriera, aquí salen los famosos tren bala, es Shinkansen Y hay muchísima gente, entonces aquí como que se cruzan varias cosas incluyendo el metro y el Shinkansen Esta es la estación de Tokio, entonces lo que voy a hacer es, voy a comprar algo para el camino que no he desayunado Porque recuerden que está completamente permitido comer en el tren Entonces vamos a hacer algo típico, que es, vamos a comprar nuestro, nuestra cajita de evento Hola, ¿de 57? ¿Es es beef? Es beef, ¿cierto? Beef, back to Utah Oh, ok Listo, pues ya compré mi cajita de evento, según yo es de Carmen, 1680 yenes Y ahora lo que vamos a hacer es comprar una bebida Por aquí viene una máquina de refrescos, la acabo de ver hace ratito, pero ya se me perdió Ah, creo que está arriba Anteriormente, Japón era un país que prácticamente se movía mucho con efectivo Y las tarjetas no eran tan utilizadas, que eso fue lo que me pasó en mi viaje anterior Realmente era más efectivo que tarjeta Pero pues ya todo eso ha ido cambiando Entonces ahorita incluso me sorprendí que aceptara tarjeta la vendedora del evento Porque antes pues realmente se usaba menos la tarjeta Entonces pongo que gracias a la pandemia es que empezaron a aceptar más tarjetas Ya vi la máquina de refrescos Pero vamos a ponerse un refresquito Para el camino Y recuerden que las máquinas vendedoras las pueden pagar con su suica O sea, su tarjeta del metro Esta tarjetita Les sirve para Comprar Vamos a comprar Y pagamos con nuestra suica Listo Ahora sí, ya estoy completamente listo Y pues vamos al andén Me toca el andén 16 Para tomar el Shinkansen Hacia Osaka Y como ven Están marcados los Vagones Mira, aquí este es el vagón Bueno, el carro 14 Y a mí me toca en el carro 15 Vamos a buscar el carro 15 Me quedo otra tiendita por si les interesa Está bueno que nos marcan en la estación Los carros para que bueno, ya sepamos Aquí está El carro Aquí es donde quedaría el carro 15 Que es Este, este no es mi tren Pero bueno, aquí es donde va a quedar mi carro Vamos al frente para echarle un ojito Tomarle unas fotitos al Shinkansen Es la primera vez que me voy a subir Mi viaje pasado a Japón Solo estuve en Tokio Y otra tienda también con onigiris Ventos, etc, etc, etc Ah, y estas cabinas son para los fumadores En Japón no se puede fumar Ni siquiera en exteriores Entonces hay esas cabinas para que se encierren los fumadores Y se ahoguen con su propio Con su propio humo Y este es el famosísimo Shinkansen ¡Suscríbete! 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 que está incluido aunque hace más paradas ya que este viaje lo compré aparte de mi gear pass compré boleto para el llamado ordinary car que es el carro de segunda clase y escojo reservar asiento el carro en general está impecable lleva dos asientos de un lado y tres del otro y tienes mucho espacio por lo que puedes ir realmente cómodo cada asiento se puede reclinar y tienes su mesa por si compraste algo para el camino y lo puedas disfrutar tranquilamente dentro del tren no hay mucho que comprar sólo pasa esporádicamente una persona con un carrito con bebidas y botanas así que es mejor comprar algo en la estación para maletas que la suma de todos lados hasta de 160 centímetros se puede llevar tranquilamente en los rachos en los asientos o también están estos maleteros en los extremos de los carros donde además puedes amarrar tu maleta para sentirte algo más seguro aunque en japón cualquier tipo de robo es muy poco frecuente pero aún tú no nunca sabes también entre los carros encontramos botes de basura y por supuesto los carros y bueno pues este es el baño este es el baño del chinkansen pues como ven está chiquito pero eso sí bastante limpio sin mayor tema no tiene los los famosos baños japoneses acá todos super mega electrónicos pero si no es uno sencillito aquí para cambiar bebés etcétera bastante práctico y sobre todo muy limpio no tiene nada espectacular ya ves electrónica de estas de que bueno por sensor sale el agua y listo y bueno pues realmente no hay mayor ciencia lo que sí es simpático es esto que dicen bueno que hay que sentarse en el inodoro pero no pararse en el... esto pues nos sonaría un poco raro pero es que en Asia en varios países de Asia incluyendo Japón también pero mucho en China, India y otros países de Asia los baños son más bien como unos hoyos en el suelo y yacen pues así como en cuntillas es como hacen del baño entonces esto pues va por ahí seguramente hay gente que no conoce o no está acostumbrado a los baños occidentales seguramente intentarán hacer algo así en lugar de sentarse entonces aunque sea muy raro pues tiene su lógica y bueno pues fuera de eso pues no hay más acá está su espejito y listo pues eso es lo que tenemos en el baño del Shinkansen aquí afuera ya tenemos un lavado nada más y para los hombres hay un migitorio en esta parte en esta área que ahorita está podemos empujar y bueno está aquí un baño de hombres específicamente un migitorio y aquí está la zona de basura que ya la vimos hace rato y si quieren fuera pues bueno aquí está el área de fumadores por si les interesa y bueno pues dentro del tren no se puede hablar no se puede hacer ruido ni la policía obviamente no voy a ir por teléfono porque la super madre es listo y lo que pueden hacer es hablar por teléfono o algo por el estilo pueden venirse aquí entre los vagones aquí es donde se pueden hablar sin mayor problema pero dentro de lo que son los vagones como vieron no se escucha prácticamente cada una persona por ahí torciendo alguien estornudando hay algunas personas que hablan muy bajito entonces para no molestar a nadie pero en general y eso es en general también en el metro y en todos los transportes públicos en Japón es súper silencioso no se puede hacer ruido hablar y mucho menos poder buscar y gritar ya por el estilo es súper mal visto y incomoda mucho a los japoneses y siempre los japoneses intentan no molestar a nadie por eso van calladitos en su mundo quizá en su teléfono o algo por el estilo pero sin hacer nada de ruido entonces es bien importante respetar este tipo de cosas cuando vamos a un país que no es el nuestro bueno amigos pues vinimos a osaka salimos a las 11 y estamos llegando exactamente a la una y media o sea fueron dos horas y media exactitos esta puntualidad japonesa es espectacular y bueno pues este tren en el que yo venía pues aquí es su última parada venía de Tokio hacia acá y este es el Nozomi 225 el Nozomi es el tren más rápido y es más rápido porque hace pocas paradas de hecho solo paramos en Nagoya en Kioto y aquí o sea solamente fueron dos paradas y esta que ya es el punto final bueno pues ahora lo que tenemos que hacer es buscar como movernos aquí en Osaka hacia el hotel y bueno para terminar el día decidí ir a la famosísima área de Dotonobori en Osaka que son los lugares más típicos de la ciudad y también uno de los más turísticos pero ya eso lo vamos a dejar en un video precisamente visitando lo que sería la ciudad de Osaka y para este video pues lo vamos a dejar hasta aquí espero que les haya gustado, espero que les sirva y no olviden suscribirse que todavía hay varios videos no solo el de Osaka sino algunos otros lugares precisamente alrededor de Osaka que estaré mostrándoles en los siguientes videos así que suscríbanse y nos vemos en un siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!